Es mi toacano el pariente, tiene sangre calentada Y aunque nadie cae en Texas, usa guarache de araña Nunca le gustan los chuecos, la herencia trae a bolegos Hombre muy trabajador y humilde de corazón Se traba puro maíz y a veces ajoncolín De pobre nunca salió, eso fue lo que pensó Ahora lo miran pasear, allá por Estados Unidos Ya ve la ni bien vestido, el compa no es presumido El tigrillo de chiquillo, lo acodaban sus amigos Quiero mandar un saludo a toda mi familia A mis hermanos y primos y a mis padres queridos Los quiero con toda mi alma, tiempo que ya no los miro Aquí yo ya me despido, ya les canté mi corrido Llegué que compuso estos versos, es mi aicado consentido Mucho gusto me presento, me llamo Manuel Barreto El mejor animal de los dedicos, es mi abuelo juntar, me llamo bro CC por Antarctica Films Argentina